Latin America Power, a través de su filial transmisora Valle Ayipen, pone a disposición de la comunidad los fondos de operación que corresponden a una iniciativa, un compromiso social adquirido durante el tiempo de construcción de la línea eléctrica que evacúa la energía de Central Karil Afken al sistema interconectado central, la que consiste en la entrega de fondos anuales durante todo el tiempo de operación de esta central y de esta línea para desarrollar proyectos en los ámbitos de fomento productivo, identidad y cultura e infraestructura comunitaria. Como socia, para mí los recursos llegaron justo cuando estaba en cero. Mucha gente ya había quedado sin trabajo, había que pensar en ello, en lo social. Año a año, 13 organizaciones son beneficiadas por este compromiso que se materializa a través de convenios firmados, estipulados, los montos anuales que reciben cada año las comunidades, la forma de invertir los montos y un procedimiento de trabajo que año a año repetimos en orden de poder traspasar beneficios sociales a los socios de las comunidades al alero de estos proyectos de energías renovables. Nosotros podemos ver en recorridos que hemos hecho por las casas de nuestros socios, sus viviendas y su calidad de vida ha mejorado notablemente y eso también se lo tenemos que agradecer a la empresa porque para nosotros como pequeños agricultores es muy difícil de repente soltar gastos. La gente se dedicó a comprar el vacuno, ¿verdad?, para ir a venderlo y poder eso tener algo para su vivir y ir creciendo. Todos somos trabajadores, salimos casi todos los días de la casa y hoy mismo dentro de nuestro ambiente, pero igual uno necesita tener un descanso reparador, ¿cierto?, para el otro día. Para Latin American Power es de suma importancia impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades donde operamos, primero con una operación responsable, estableciendo el diálogo con las comunidades donde estamos operando, impulsando también el desarrollo de estas mismas comunidades, trabajando responsablemente con ellos en programas sociales, educación, fomento productivo, para que estas comunidades sean sustentables en el tiempo y el compromiso nuestro es que ellas se desarrollen y puedan ir creciendo. La ha mejorado bastante nuestra calidad de vida, ha servido mucho lo que la empresa ha ido dejando año tras año. Lo han dado cumplimiento a las peticiones que se le ha hecho y ¿qué más podría pedir? Así que, contento igual por ese lado. La ha mejorado bastante nuestra calidad de vida, ha servido mucho lo que la empresa ha hecho y le ha hecho y le ha hecho y le ha hecho.